Vestida para matar. Vestida para matar. Vestida para matar. Esta es la prisión de Dartmouth, aislada del mundo exterior por muros de granito. Vestida para matar. 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 Tal vez venga por aquí el jueves. Tenemos subasta los lunes y los jueves. ¿Y la tercera caja? La tercera, un tal señor William Kilgore, 143 Hampton Way. Por 10 chelines. Bajó mucho desde las dos libras. El señor Kilgore es escocés. Gracias, me han ayudado ustedes mucho. A usted, señor. Y pase cuando quiera. Siempre tenemos cosas muy bonitas. Una tarjeta. Oh, gracias. Volveré el jueves. La información nos llegó muy tarde. Ya han vendido las cajas de música. Venga, vámonos. Algún día se arrepentirá. Estás jugando con fuego, estúpido. Sí, pero el que nada arriesga, coronel Kavanaugh, nunca puede ganar. No necesitas convencerme de eso. Así que han vendido las cajas de música. Es una lástima, mi querido coronel. ¿Tengo yo la culpa de que el mensaje nos llegara solo hace una hora? ¿Tengo yo la culpa de que las vendieran? Ella no puede echarme la culpa. Espero que tenga razón. No tiene que ser. No tiene sentido. Del었어요. No tiene sentido. No tiene sentido. Sigure morrer. Sin turner. No tiene sentido. Por golpe. Ir a visitarle esta noche a las ocho de los cuartos en punto, pues debo consultarle sobre un asunto de vital importancia. ¿Recuerda esa carta, Holmes? Fue escrita hace unos años. Un caso interesante, de lo más interesante. Cuando la vi, me pareció toda una mujer de los pies a la cabeza. ¡Qué encanto, qué belleza! ¡Qué aplomo y qué inteligencia! Lo bastante astuta y brillante como para burlar al mismísimo Sherlock Holmes. Supongo que la nueva publicación de la revista Strang contiene otro de sus espeluznantes relatos. Cierto. ¿Y cuál es el título? Lo tituló Escándalo en Bohemia, no está mal, ¿eh? Si quiere dejar constancia de mis hazañas, desearía que pusiera menos énfasis en lo melodramático y más en las cuestiones intelectuales implicadas. ¿En lo intelectual? ¿Qué quiere decir? Espero que en su relato la haya descrito como la mujer con alma, porque la tenía. Con lo de la mujer, supongo que se refiere a Irene Alder. Sí. Siempre la recordaré, como la mujer. ¡Adelante! ¡Vaya, Stinky! ¡Watson, qué tal estás! ¿Y eres tú? ¿Cómo estás? Quiero presentarte a mi amigo Sherlock Holmes. Holmes, este es Stinky. En otras palabras, Julian Emory. ¿Cómo estás, señor Emory? Watson, me ha hablado mucho de usted. Sí, fuimos juntos al colegio. Hace tantos años que ni siquiera lo recuerdo, pero no habrás venido a hablarme de eso. No, pasé por casualidad por aquí. Vi las luces encendidas y me he tomado la libertad de subir. ¿Sigues escribiendo esos relatos? Sí, acaba de salir uno esta semana. No me pierdo ni uno. Estupendo, gracias. Ese vendaje te da una idea muy interesante. ¿Es por meter las alices donde no te importa, como siempre? ¿Quién te pegó? No tengo ni idea. Alguien me golpeó la cabeza en mi salón y luego procedió a cometer el robo más idiota que te puedes imaginar. Sin duda, ese hombre está loco. ¿Loco? ¿Por qué? Siéntate, amigo. ¿Quieres una taza de té? Sí, gracias. Voy a decírselo a la señora Hudson. ¿Por qué le parece el robo de un loco, señor Emory? Porque teniendo más de 5.000 libras en cajas de música en mi salón, el ladrón al que pilla infraganti se escapaba con una que ni siquiera vale 5. Deduzco que colecciona cajas de música. Sí, exacto. Algunas son muy valiosas, pero la robada no. El ladrón evidentemente cogió la primera que vio y oyó que yo entraba en la habitación. Sí es extraño que teniendo a la vista toda la colección no cogiera alguna más valiosa. ¿La robada tiene alguna peculiaridad? No, es normal. La encontré en una tienda de Londres hace ya varios años. Dice que tiene cajas de música muy valiosas y que el ladrón se fugó con una que no vale ni 5 libras. Eso me plantea una cuestión muy intrigante. Ah, bueno. Sería un vulgar ratero y no entendía. Es una posible explicación, pero me atrevería a decir que el ratero por lo general sabe más del valor de un objeto que el coleccionista medio. Eso es lo que dicen en Scotland Yard. El asunto no les ha gustado. Pero tiene su lógica. ¿Podría enseñarme su colección, señor Emory? Sí, claro que sí. Nada le gusta más a un coleccionista que lucir sus piezas. ¿Cuándo le parece? Mejor ahora que nunca. Bien, mi casa está cerca. En Pornos Square. Vamos. Sí. Holmes, ¿a dónde va? ¿Estín que aún no os he tomado el té? Oh, lo siento. Vamos a mi casa, donde les ofreceré algo mejor que un té. Esta la hicieron para Luis XV. Y es una de las pocas que quedan de ese periodo. Es una caja particularmente exquisita. preciosa, ¿verdad? Así es. En efecto. Pues a mí me suena como un montón de ratones correteando por un tejado de zinc. Me temo que no tiene oído para la música. A mí denme una buena banda tocando una marcha militar y ustedes pueden quedarse con todos esos juguetitos de... ¡Vaya! ¿Y esto qué es? ¡Qué estupidez! ¡Un conejo músico! ¿Cuál sería el valor de una caja como esa, señor Émore? Es difícil calcularlo, pero creo que podría valer hoy unas 500 o 600 libras. Es la joya de mi colección. ¿Por qué un ladrón que roba algo tan singular como una caja de música pasa por alto que una vale 500 libras y otra no tiene ningún valor? Extraño. Muy extraño. ¿Cómo era la caja que le robaron, señor Émore? O una simple caja de madera de este tamaño. Por cierto, tengo otra aquí, casi exactamente igual. La compré ayer en una subasta en Natwit por solo dos libras. Por supuesto, no suelo añadir una caja tan vulgar a mi colección, pero me entregó la melodía. Nunca la había oído. Tiene un oído asombroso para la música, Holmes. Una melodía poco conocida. Siéntese. Sí. Y dice que compró esa caja ayer en una sala de subastas. Sí, en la sala de subastas Gaylord en Natwit. El dueño es, ¿cómo se llama...? Country. Eso es. ¿A qué hora se cometió el robo? A las... tres de la madrugada. ¿Sabes, señor Émore? Esta caja y el robo podrían ser causa y efecto. Ha dicho que la caja robada y esta se parecen mucho exteriormente. Y que a Skoldan Yard no le ha interesado mucho el asunto, ¿verdad? Pues sí. Pero no les culpo por ello. Como les dije que era totalmente incapaz de describir al ladrón, excepto eso sí, estoy seguro de que era un hombre. Todo lo que recuerda es que entro y le golpeó en la cabeza. Sí, lo siguiente que recuerdo es a mi criado reanimándome. Sería prudente que guardara esta otra caja bajo llave. No creo que sea necesario. Además, todo está asegurado. Bien, pero si se producen otros intentos de robo, le sugiero que llame a la policía. Tengo la sensación de que está en peligro. ¿No está siendo un poco alarmista? Es muy posible. Estoy de acuerdo con Stinky. Me parece que está haciendo una montaña de un grano de avena. Querrá decir que era, amigo mío, y es hora de que se vaya a la cama. Muchas gracias por dejarnos visitar su casa. Encantado. Ha sido un placer conocerle. Holmes, no comprendo por qué está tan preocupado. Creo que la explicación del racero es la única razonable. ¿De verdad? No veo por qué cree usted que hay algo más. No he dicho que crea que hay algo más. Su teoría es la más evidente, pero le diré que a menudo es un error aceptar algo como verdadero simplemente porque es obvio. Solo se llega a la verdad mediante el laborioso proceso de eliminar lo falso. Cuanto más lo haga en este caso, antes lo solucionará. ¿Qué disparate me toma el pelo? ¿Está intentando convertir un vulgarrobo en un complot internacional? No, no es eso. Solo espero que su amigo Stinky sea un poco más prudente en el futuro, por si acaso. ¿Diga? Sí. Soy Julian Emory. ¿Quién? Claro que la recuerdo, señora Kudney. Sí, usted es la única estrella brillante en ese asunto tan aburrido de Lady Stadford. ¿Eh? Por supuesto que no es tarde para que venga. Sí, estaré encantado de ofrecerle una copa. Suba directamente, no cerraré. Entendido. ¿Quince minutos? Bien. Los contaré uno por uno. No, de verdad, en serio. Bueno, adiós. Me ha asustado. ¿De verdad? Sí. Soy un duende travieso. Sí que no debería haberle llamado tan tarde, pero estaba en una fiesta justo aquí al lado. Y me acordé de su invitación para ver su colección de cajas de música. Querida señora Kudney, el placer es doble por ser tan inesperado. Mis amigos me llaman Gilda. Gracias. Los míos me llaman Stinky. Stinky, qué pintoresco. Oh, qué perfecta y maravillosa colección de cajas de música. ¿Sabe? Cuando me dijo que tenía una colección, no imaginé que fuera tan atractiva. Sí, llaman la atención por su forma y también por su música. Oh, qué sencilla y qué pequeña. Parece un campesino en medio de todo este esplendor. No, no, no. No debería subestimar a los campesinos. Justamente anoche un ladrón entró aquí. Y con tantas para elegir, se llevó una parecida a esa. ¿En serio? No, no me importa haber perdido esa caja. Pero lo que sí siento es este golpe. Pues le da un aire muy interesante. ¿Usted cree? Tengo que decírselo al gordo. ¿Al gordo? Quiero decir al doctor Watson. Estuvo aquí esta noche con un amigo. El señor Holmes también está interesado en mi colección. ¿Sherlock Holmes? Sí, ¿le conoce? He oído hablar de él. Sí, él cree que mi vida corre peligro. Qué melodía tan encantadora. Me recuerda a mi infancia. ¿Ah, sí? Es curioso que le interese precisamente esa. ¿Curioso? ¿Por qué? Porque el señor Holmes también está interesado en ella. Le interesa más la melodía que la caja. Sí, en efecto. Ahora me acuerdo. La sirvó nota por nota habiéndola oído una vez. ¿De verdad? Debe ser un hombre muy notable. Un poco alarmista, si me lo permite. No cree en las advertencias. Claro que no. ¿Quién querría una caja como esa? Pues yo. ¿Lo dice en serio? Muy en serio. Me pone en una situación delicada. Soy coleccionista. Un coleccionista compra, no vende. ¿Y si el precio fuera lo bastante? El precio no es la cuestión. Se trata más bien de principios. Bueno, aún no hemos tomado nada. No, gracias. Ahora debo marcharme. ¿Debe hacerlo? Me temo que sí. ¿Me va a dejar plantado ahora? Mi reputación. Estoy aquí. Ajá. Usted sabe que es una mujer muy atractiva. No, 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 no. Oye. ¿Estás loco? Te dije que esperabas fuera. ¿Por qué has tenido que matarlo? Ya solo me faltaba salir con la caja. Te estaba abrazando. No lo toques. No toques nada. Y ahora vete. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Y qué voy a hacer yo? Esto es un asesinato. ¿Qué pasará con Scott Lanyard? ¿Y con Sherlock Holmes? Vamos, vete. La has conseguido. Bien. ¿Has tenido algún problema para hacer? Solo un asesinato. Oh, señor Holmes. Hopkins. Gracias por venir tan pronto. El inspector Trousseau me sugirió que le telefoneara. El señor ha murido un cliente del señor Holmes, inspector. ¿Ah, sí? Usted no lo mencionó cuando le telefoné. Bueno, no era exactamente un cliente, inspector. Sargento Thompson. Lo mataron entre las once y las dos de la madrugada, señor Holmes. Tuvo que ser alguien que él conocía, de quien no sospechaba. Pobre Stinky. La culpa es mía. Pude haberlo evitado. Este no es el momento de lamentaciones, doctor Watson. Este era el segundo intento de robo de la caja de música que Emory compró en la sala de subastas. Y esta vez ha sido con éxito. Pero si esa caja no valía ni dos libras. Le ha costado la vida a un hombre, Watson. Creo que lo mejor será ir a la sala de subastas y hablar con Captry. Inspector, ¿puedo sugerirle que registre en la casa y busque en una pequeña y simple caja de música de este tamaño? Gracias. Vámonos, Watson. Dice usted que la primera fue a parar al señor Julian Emory. La segunda, al señor Kilgore, 143 Hapton Way. Y la tercera, a una joven que se supone tiene una tienda y vive cerca de Goldersky. Exacto, señor Holmes. ¿Y no es un poco extraño, señor Captry, que tuviera tres cajas de música que tocan la misma melodía? ¿De dónde proceden? De la presión de Dartmouth. ¿Darmouth? Sí, nos llega una remesa de allí una vez al mes. Los presos las fabrican. Hacen todo tipo de cosas, ¿sabe? Perchas de madera, papeleras, cajas de música. ¿Notó usted si alguien mostró un interés fuera de lo normal durante la subasta por comprar esas tres cajas de música? Por favor, señor Captry. Es una cuestión de vida o muerte. Si se pone usted así, señor Holmes, había un hombre que entró aquí como una hora después de cerrar y estaba bastante nervioso, sí, señor. Me dio cinco libras para que le dijera quién se llevó las cajas, ya que tenían un valor sentimental para él. ¡Ah! ¡Qué sentimientos! ¿Cómo era ese hombre? Era alto, de porte distinguido y tenía pelo gris y bigote, todo un caballero. ¿Cuál fue su reacción cuando no pudo proporcionarle la dirección de la joven de la tienda? Le dije que la joven vendría también el jueves y me dijo que él volvería el jueves, es decir, mañana. Gracias, señor Captry. Me ha ayudado mucho. Gracias. Vámonos, Watson. ¿A dónde vamos ahora, Holmes? A casa del señor Kilgore, el que compró la tercera caja. Por Dios, Holmes, ¿cómo sabe que las otras cajas de música son importantes? No lo sé, pero no tengo la intención de esperar a que asesinen a sus dueños para averiguarlo. Me parece que no hay nadie. Esperemos que sea esa la explicación. Miraré por la ventana. No, creo que no hay nadie ahí dentro. La casa parece desierta, por lo que yo puedo ver. ¿Sí? ¿Está el señor Kilgore en casa? No. ¿Cuándo volverá? Dentro de una hora. Es inútil que se queden por aquí. No compran a los vendedores. ¿Vendedores? Salga, buena mujer. Este es el señor Sherlock Holmes. De verdad, no me diga. ¿Podemos entrar a esperarle? Tenemos que verle urgentemente. Es que yo tengo que salir a hacer unas compras. Y no sé si al señor Kilgore le gustará que haya desconocidos en su casa. No tiene nada que temer, se lo aseguro. Bueno, yo tengo que marcharme. Pueden esperar en el salón, pero no se les ocurra fumar. La señora Kilgore dice que luego huele toda la casa. Qué viejadita más curiosa, Holmes. No se preocupe por el precio. Y si sabe llegar hasta Parlein, dése prisa. He estado pensando. Debe de haber algo escondido en la caja del viejo Stinky. Y joyas robadas, quizás. ¿Qué pasa, Holmes? Escuche. Es el vapor de las cañerías. ¡Coaxon! ¡Santo cielo! ¡Deprisa, Holmes! Siéntela allí. No es nada, pequeña. Vamos, vamos. No te preocupes. Ya se acabó todo. Vamos, pequeña. No llores más. Ella me ató y me encerró en el armario. Lo sé, lo sé. Ya no volverá nunca. ¿Le enseñaste tu nueva cajita de música? Sí. Dijo que quería oír cómo sonaba. Y en cuanto se la enseñé, esa vieja la agarró. No llores más, pequeña. Nosotros te compraremos otra cajita de música. Sí, la más bonita de Londres. ¿Coaxon? ¡Qué tonto, qué tonto ha sido! ¿Por qué lo dice, Holmes? Sacó la caja de música en la bolsa de la compra. Y ante nuestras propias narices. ¿Para qué querría la criada de los Kilgore la caja de música de la niña? Ella no es la criada de los Kilgore. Es una actriz consumada. Una mujer muy lista y sin escrúpulos que no se detendrá ante nada. Por favor, Watson, cuide de la niña hasta que regresen sus padres. Y explíqueles todo. Muy bien, lo haré. Holmes, ¿a dónde va? En alguna parte, de algún modo. Debo encontrar a esa joven que compró la otra caja de música antes de que lo haga esa misteriosa mujer. Solo pido no llegar tarde. No, no, pequeña. No debes llorar más. ¡Anímate! ¿Te gustaría ver cómo este viejo imita a los patos? Lo siento. Y ahora, damas y caballeros, ¿cuánto ofrecen por esta figurita de porcelana de Dresde una dama de la corte francesa? Es un artículo auténtico. ¡Qué adorno tan bonito para la repisa de la chimenea! También pueden usarlo como centro para la mesa del comedor. ¿Quién ofrece 10 libras? ¿Hay quien dé 10 libras? ¿8 libras? ¿7 libras? Está bien. 5. 5 libras. Ofrecen 5 libras. Ofrecen 5 libras. 5 libras. 5 libras 10. 5 libras 15. 6 libras. Ofrecen 6 libras. 6 libras a la 1, a las 2 y 6 libras a las 3. Adjudicado a la dama en 6 libras. La siguiente, damas y caballeros, es una auténtica pieza de museo. Una exquisita muñeca del siglo XIX. Su vestido es una réplica exacta de los trajes de fiesta que llevaban las campesinas húngaras. Bien, damas y caballeros, un artículo como este les costaría de 15 a 20 libras en una tienda del Westen. No les voy a pedir esa cantidad. ¿Quién me ofrece 2 libras por ella? 2 libras. ¿Alguien me ofrece 2 libras? ¿1 libra? ¿Hay quien dé 1 libra por esta muñeca? Ofrecen 1 libra, damas y caballeros. Bien, no voy a hacerles perder su precioso tiempo para conseguir solamente la mitad de lo que vale esta preciosa muñeca. La joven puede llevársela por 1 libra, y hay que ver qué suerte tiene. 1 libra a la 1, a las 2, y 1 libra a las 3. ¿Alguien da más? Adjudicado la joven por 1 libra. Y ahora, damas y caballeros, presten mucha atención a algo que les va a sorprender gratamente, digno de una colección. Solo hay uno igual a este y está en el Museo Británico. Es un jarrón Ming de la séptima dinastía. Este jarrón perteneció a una vasta colección de algún lugar de las afueras de Roma durante 200 años, según me dijeron. Y allí fue descubierto por el notable anticuario, Sir Andrew Cobleston. Recordarán a Sir Andrew Cobleston. Además de ser un renombrado anticuario, es un excelente escritor. La chica que lleva el paquete en la mano, es ella. ¿Estás totalmente seguro? Encaja perfectamente con la descripción del subastado. Síguela, genio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es muy bonita. Y por una libra. Al menos podemos pedir tres. Por supuesto. Voy a hacer un poco de té. Me apetece mucho. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando un regalo de cumpleaños para una niña de siete años que me sugiere. Una muñeca bonita. Mire, esta campesina... Es que ella tiene muñecas de sobra. Un libro siempre queda bien. Busco algo original y diferente. Eso es muy bonito. ¿Qué es? Es una caja de música. A las niñas les encanta. Esta es algo excepcional. Toca varias melodías. ¿Tienen más cajas? Sí. Están en el otro mostrador. Solo me quedan dos. Qué bonita. Solo me quedan estas dos. Lo siento, pero son bastante difíciles de encontrar. Este es el lote completo. Tenía otra, pero la he vendido a primera hora de la tarde. Era una caja sencilla de madera. No hubiera sido un regalo muy atractivo para una niña. ¿Ah, sí? ¿Y por casualidad sabe quién fue el comprador? Pues sí. Dejó su tarjeta. Por si acaso alguien preguntaba por él. Qué interesante. Lo siento. Voy a seguir buscando el regalo. Gracias, de todos modos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. ¡Taxi! Siga ese taxi. Venga, ya. Escoto en ya. Suba. Sherlock Holmes. Debía haberlo supuesto. Creí que éramos los cazadores. Y resulta que somos los cazados. Qué estúpidos somos. Hemos caído en sus manos. Y además ha hecho que nos sigan. No mires. El hombre que estaba delante de la tienda. Jaime. Gira bruscamente a la próxima esquina y después en la siguiente. No tienen su fotografía, comisario. Como ya suponía, no tiene antecedentes. ¿Y cómo piensa reconocerla si la encuentra? Al fin y al cabo, iba disfrazada de vieja. No se preocupe, Watson. Si la vuelvo a ver, la reconoceré al instante. Bien. No tardaremos en averiguar quiénes son y desde dónde operan. ¿Quién los sigue? El sergento Thompson. No creo que se escapen. Es un hombre eficiente, señor. De haber tenido alguna prueba, podríamos haberlos detenido en la tienda. Pero si sabemos que va a estar una Emory. Pruebas, amigo mío. Necesitamos pruebas. La hemos mirado por rayos X y no hay nada escondido en la caja, señor. Vamos a ver las placas. Tiene que haber algo. Probablemente tan evidente que lo hemos pasado por alto. Me parece que estamos buscando a unos lunáticos. No son lunáticos, sino asesinos que matan a sangre fría. Y pueden contener esas cajitas de música que sea tan importante. No olviden que fueron hechas en la cárcel de Darmuul. La gente suele meter cosas en la prisión, no sacarlas. ¿Quiere que desarmemos la caja, señor, para ver si hay algo que los rayos X no han detectado? No, aún no. ¿Le importa que me la lleve? En absoluto. Gracias. El gobernador de la prisión de Darmuul nos ha informado, señor, respondiendo a la pregunta del señor Holmes, que las tres cajas de música las hizo el convicto John Davison. Está cumpliendo condena de siete años, señor. ¿Davison? El grabador del Banco de Inglaterra. Sí, señor. Nos estamos acercando a algo. Un momento. ¿Cómo estaba enterado del caso, señor Holmes? Soy un estudioso del crimen, inspector. Me las arreglo para averiguar ciertas cosas. Y cuando oí que se mencionaba el nombre de Davison... ¿Quién es ese Davison? Puesto que el señor Holmes parece saber todo acerca del caso, supongo que no haré mal en contárselo. Hace dos años, en Londres, tuvo lugar un robo de tremenda importancia. Aunque los artículos robados no tenían valor intrínseco alguno. Pero el secretario de Estado intervino de forma que no apareciera ni una palabra del asunto en ningún periódico. ¿Usted nunca me comentó nada de eso, Holmes? Estaba de viaje. Artículo sin valor intrínseco, pero de gran importancia. No llego a comprenderlo. A Davison le detuvieron quince minutos después de cometer el robo. Pero para entonces ya había escondido su botín y aún no ha sido encontrado. Antes de proseguir, doctor Watson, debo informarle que no debe hablar del robo cuando salga de este despacho. Claro que no. ¿Acaso tengo yo pinta de chismoso? Dejemos por ahora este asunto. Davison estuvo trabajando durante cinco años en un puesto de confianza del Banco de Inglaterra. El importante botín de su robo fue un juego de planchas con las que se pueden imprimir billetes de cinco libras. ¿Qué? ¿Planchas del mismo Banco de Inglaterra? Exacto. Y con esas planchas se podría inundar Inglaterra de billetes de cinco libras, que por supuesto son billetes falsos, pero imposibles de distinguir de los auténticos del Banco de Inglaterra porque son iguales. ¡Santo cielo! Cualquier filtración podría causar un tremendo perjuicio al perturbar la confianza pública en el tesoro. Lo hemos intentado todo después de arrestar a Davison. Le ofrecimos una reducción de condenas y nos decía dónde estaban las planchas. Incluso hemos metido hombres de Scotland Yard como compañeros de celda, pero sin resultado. Es evidente que Davison es un hombre de fuerte carácter e infinita paciencia. Sin embargo, de repente, siente que tiene que transmitir ese secreto a sus cómplices. ¿Por qué? No lo entiendo, señor Holmes. Bien, por ejemplo, ¿el Banco de Inglaterra va a cambiar el diseño del billete de cinco libras de modo que dentro de siete años no sirvan los que se hagan con las planchas robadas? Confidencialmente, señor Holmes, tal operación fue discutida, pero sustituir todos los billetes de cinco libras en circulación sería una tarea tan impresionante que no se ha hecho nada en ese sentido. Entiendo. Claro que hay otra posible explicación. Davison tuvo poco tiempo para esconder las planchas antes de ser detenido. Podría tener miedo de que fueran descubiertas antes de que le pusieran en libertad. De ahí su ansiedad por comunicar su paradero a sus cómplices lo antes posible. Creo que ha dado en el blanco, señor Holmes. Estoy seguro de que el mensaje se encuentra dentro de esta caja de música. Mejor dicho, en las tres cajas de música, ya que la posesión de las tres parece tan esencial. Ellos tienen dos tercios del rompecabezas, nosotros uno. ¿Y qué piensa hacer, Holmes? Intentar descifrar el mensaje del tercio que tenemos. ¡Habalos! ¡Habalos! Es la misma melodía que tenía la caja de música de Émory. Pero suena diferente. A mí me suena igual. Esta melodía... De algún modo, esta melodía es la clave del misterio. Tiene que serlo. De lo contrario, ¿por qué usar tres cajas de música para transmitir un mensaje? ¿Por qué no cajas de zapatos o de camisas? ¿Diga? Es para usted, inspector. Gracias, señor. Aquí el inspector Hawkins. ¿Qué? ¿Dónde? La comisaría Golders informa que acaban de encontrar el cadáver del sargento Thompson. Por las marcas de los neumáticos, parece que fue atropellado por un taxi. Un desafortunado accidente. No es un accidente, querido amigo. Es un asesinato. La comisaría Golders informa que acaban de encontrar elulleckos. Hola, ¿qué más? Hola, ¿qué más? ¿Yo teıyorum? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video ¿Qué demonios es este sitio tan estrafalado? Un bar al que vienen actores ¿Actores? Actores de la calle Los ha visto cientos de veces Actuando en las colas Trabajando fuera de los teatros Caramba, señor Holmes ¿Cómo está, Joe? Mejor que nunca ¿Y usted? Bien, gracias Voy a presentarle a un amigo El doctor Watson, Joe Seisel Un amigo del señor Holmes Es un amigo mío Hola, Joe Holmes me hizo un favor Que nunca olvidaré Demostré su inocencia En un asunto muy desagradable Un asesinato, nada menos ¿En serio? Probé y demostré a la policía Que en ese momento Estaba dándose de bofetadas Con otra persona Exacto, jefe Caray, qué cosas Joe Quiero hablar contigo Vamos, fuera, fuera Vamos, fuera de aquí Es que un caballero No puede hablar tranquilo Y en paz Y tú también Bueno, señor Holmes Ahora ya podemos hablar Tranquilamente Gracias, Joe Tengo cinco libras para ti Bueno, señor No quisiera aceptarlas Pero puedo encontrar A alguien que lo haría Por la mitad ¿Aún no sabes Qué tienes que hacer? ¿Por cinco libras? Matar, ¿verdad? ¿Qué? No, Joe Matar no Saber música Quiero que identifiques Una canción Hay canción que se haya compuesto Que yo no conozca Por eso he venido El caso es que Mi instrumento es el violín Pero Bueno Vamos allá Escucha, Joe Un momento Lo está tocando mal Eso debería ser un mi natural No bemol ¿Conoces la canción? Sí, claro Es una canción australiana Que se llama El abanderado Pero lo está tocando mal Eso esperaba que dijeras Sigue escuchando Es la misma melodía Pero está cometiendo errores distintos A los de la primera vez No son errores Llámalos variaciones Venga Toca la canción tal como fue compuesta Eso sí Gracias, Joe ¿Qué significa esto, Holmes? ¿Sabe algo ya? Tal vez No estoy seguro Probablemente se tratará de un código Joe ¿Podrías escribirme la partitura De la versión original? Claro, señor Holmes Pero tardaré unos minutos Eh, Mabel Otra cerveza Vamos, date prisa Tengo sed Pues no hemos conseguido nada Ninguna combinación con esas palabras Tiene sentido Las variaciones que había en la melodía De la caja de música de Emory Son distintas a la de la nuestra ¿Seguro? Pues sí Recuerdo muy bien la melodía De la caja de música de Emory Recuerde que la sirve Me asombra usted, Holmes Elemental, querido Watson Uno de los principios para resolver un crimen Es no descuidar nada Aunque sea trivial ¿Por qué tres cajas? ¿Por qué no una? Porque el mensaje era evidentemente muy largo Para transmitirlo en una sola variación Y aún está la tercera caja La que aquella mujer robó a los Kilgore Esa contendrá otra variación Esto es superior a mis fuerzas Bien, todo lo que tenemos que hacer ahora Es resolver el secreto de las variaciones No es un problema fácil de resolver Vaya Vaya Santo cielo, esto es sin audito Dígale a la señora Hudson que suba Voy ¿Señora Hudson? ¿Sí? ¿Quiere usted subir un momento, por favor? Ya voy, señor Dios santo, señor Holmes ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha venido a visitarnos, señora Hudson? Pues una señorita La que dijo que quería hablar con ustedes dos Venía con un caballero muy distinguido Nuestros amigos de nuevo ¿Amigos? ¿Qué aspecto tenía la señorita? Oh, no pude ver su cara Llevaba un velo muy tupido Iba tan elegante Oh, lo siento, señor Holmes Si he hecho algo mal Pero usted siempre ha dicho Que debo invitar a sus clientes a entrar y esperarle Tranquila, señora Hudson No se preocupe Usted no podía saberlo Está bien, está bien No se apure, señora Hudson Que no se apure ¿Y dónde está la caja de música? No la han encontrado ¿Qué no? ¿Y dónde está? Está en sus manos En el tarro de las galletas Saquen las galletas de arriba Ahora meta la mano Y encontrará la caja de música Bien hecho, Holmes ¡Qué buen escondite! Cuánto humo Parece una taberna a la hora de cerrarla. Oiga, Holmes. ¿Qué? Está amaneciendo. Permítame felicitarle por su brillante deducción. No es una transposición. No es una transposición polígrafa, ni un diagrama, ni ningún código conocido. ¿Y el código, Morset, ha aprobado ya? Sí, a las tres de la mañana. Lo siento, solo prescindo ayudar. Hágame un favor, no la vuelva a tocar. Ya la he oído más de mil veces. No me ha dejado dormir. La verdad no es una composición muy buena. Sabe perfectamente que soy negado para la música. Cuando era niño, mi familia intentó que aprendiera a tocar el piano. Me daba tanta pena aquella vieja profesora. La pobre mujer llegó hasta enumerar las teclas. Uno, dos, tres, cuatro. Y aún así pude llegar más allá. ¿Numerar las teclas, Watson? La décimo... Tercera tecla del piano es la misma letra del alfabeto. La L. Vamos, es que no lo que le diga, por favor. Las diferentes notas. Primero ponga la L. La décima es la I. La segunda es la B. La vigésimo primera es la R. La décimo octava es la O. L, I, B, R, O. Libro. Sus lecciones de piano no fueron en vano. Usted lo ha resuelto. Gracias. Ha sido una casualidad, Holmes. Ahora tenemos los dos tercios del mensaje. Detrás de un libro, tercer estante, escritorio, doctor S. Seguramente... Estas son la primera y segunda parte del mensaje. Y ellos tienen la primera y tercera partes del mensaje. Exacto. Entonces hay empate. Sí, comisario, pero no podemos dejarlo así. Estoy completamente convencido de que intentarán apoderarse de la segunda parte que les falta. Supongo que habrá tomado todas las precauciones para proteger su casa. Sí, está bien escondida en Baker Street bajo la vigilancia del doctor Watson. Sin embargo, estoy convencido de que a pesar de su gran dificultad, podemos encontrar las planchas aún sin tener la tercera parte que nos falta. Detrás de un libro, tercer estante, escritorio, doctor S. Aparte de saber que Davison escondió las planchas del Banco de Inglaterra en Londres, señor Holmes, no creo que tengamos ninguna pista. Permítame señalarle, señor, las palabras clave. Doctor S. Las planchas estarán en casa de un doctor. Ahora, si la S representa la primera o la última letra, debe ser determinado en un proceso de eliminación. Debe haber 10.000 doctores en Londres con la letra S como primera o última letra. Exacto. Y todos y cada uno de ellos deben ser interrogados, lo que creo que es una tarea de Scott Langer. Tiene toda la razón. Y Scott Langer ya ha buscado agujas en un pajar y las ha encontrado. Bien, por el momento voy a dejar el asunto en sus manos, caballeros. Le avisaremos en cuanto consigamos localizar a nuestro misterioso doctores. Voy a seguir una pequeña pista que he obtenido por un cigarrillo. ¿Estás segura de qué es el tabaco que dice? Totalmente. He hecho esta mezcla especial solo para tres clientes. Es tabaco puro egipcio, con una mezcla de Antioquía, de cuerpo suave y un poco de perín. Casi un susurro, se podría decir, de fragancia fumada. Sí, sí. ¿Y los tres clientes? Lady Winston, de Bombay, India. La señora Katherine Lillington Smith, de Irlanda. Sí, ¿y el tercero? La señora Hilda Courney, de Park Mansion, Prillington Square. Gracias, señora. Me ha ayudado mucho. Muchas gracias. Es un placer poder ayudarle, señor Holmes. ¿Sí? Señora Courney. Sí. Soy Sherlock Holmes. Pase, por favor. Gracias. He oído hablar de usted, señor Holmes. ¿Sabe? Creo que tenemos un amigo en común. Sir Edward me ha hablado mucho de su trabajo. ¿De verdad? ¿Y a qué debo el honor de esta visita? Creo que ya lo sabe. Bueno, la verdad es que me pusieron una multa por exceso de velocidad, pero aparte de eso, no creo que la policía tenga el menor interés en mí. Vamos, señora Courney. Parece haber olvidado nuestro primer encuentro. Lo siento. Estoy segura de que recordaría haber conocido al gran Sherlock Holmes. Siéntese. Gracias. ¿Dice que ya nos conocíamos? Sí. En casa de los señores Kilgore, 143, Hampton Roan. ¿Kilgore? No conozco a nadie que lleve ese apellido. Yo no he dicho que los conociera. Los visitó cuando estaban fuera. No comprendo, señor Holmes. ¿De verdad? Usted iba vestida de otra forma. ¿Ah, sí? ¿Un cigarrillo? Gracias. Gracias. ¿Sabes, señora Courney? La gente olvida por lo general cuando se disfraza que la forma de la oreja es un modo de reconocer e identificar para el ojo de un experto. Es evidente que usted me confunde con otra persona. No, señora, pero naturalmente esperaba que usted lo negara. Y cuando nos hizo su amable visita a mi casa de Baker Street, dejó descuidadamente otra identificación. Son idénticos, ¿verdad? Sí, debo admitir que lo son. Sabía que si quería cazar a alguien tan inteligente como usted, tendría que usar un cebo muy especial. Sabía que sería incapaz de resistir el anzuelo de mi cigarrillo después de leer con gran interés su monografía sobre las cenizas de 140 variedades distintas de tabaco. Le aconsejo que no se mueva, señor Holmes. Debo felicitarla por su ingenio, señora Courney. Me ha atendido usted una trampa perfecta. Gracias, señor Holmes. El elogio de un maestro es realmente gratificante. Siempre apreciaré el recuerdo de sus halagadoras palabras. ¿El recuerdo? Exacto. Me temo que estos caballeros tienen que llevar a cabo una desagradable misión. A menos que no le importe devolvernos la caja de música que nos falta y nos prometa que no tomará medidas contra nosotros en el futuro. Mucho me temo que eso es imposible. Suponía que sería su respuesta. Jaime, cuidado. Cuidado. No hay necesidad de ser tan brusco con nuestro querido invitado. Se habrá dado cuenta, señor Holmes, de que su fallecimiento no tendrá lugar aquí. Corpus delicti, ya sabe. Por supuesto. ¿Nos marchamos? Es tan desagradable tener un cadáver rodando por ahí. ¿No le parece, señor Holmes? No afectará su conciencia provocar otra muerte, señora Curny. ¿Podría darme un cigarrillo? No veo. ¿Por qué no? Ten cuidado, Jaime. Son los frenos. Se atascan. Gracias, coronel, camarada. Es usted muy considerado. Son los resh atascan. ¡Onos ya! ¡Non, amor! ¡Ay, amor! ¿Le gustaría saber, señor Holmes, que su muerte se producirá sin dolor? Jaime, coloca esto junto al motor del coche. Este pequeño accesorio, mi querido señor Holmes, contiene el gas mortal conocido por morosulfato. Los alemanes lo usaron para eliminar a los indeseables con resultados satisfactorios. Arranque el motor. Tápale la boca. Ahora, arriba con él, Jaime. Ahora se encontrará a sí mismo como el ataúd de Mahoma, señor Holmes. Suspendido entre el cielo y la tierra. ¿Tiene gasolina suficiente? Bien. Jaime, no me gustaría nada que cometiésemos un error por un descuido tan tonto. ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Sí? ¡Ya voy, ya voy! Buenas tardes. ¿El Sr. Sherlock Holmes? No soy el Dr. Watson. Por supuesto, Dr. Watson. ¡Qué torpeza la mía! ¡Oh, no! ¡La torpeza ha sido mía! ¿No lo quiere pasar? Bueno, en realidad yo quería ver al Sr. Holmes. Lo siento, está fuera. No sé cuándo volverá. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Quiere sentarse? Gracias. ¿Sabe? Sherlock Holmes y yo nos hemos ocupado de casos enormemente interesantes. ¿De verdad? Por supuesto. A decir verdad, en este mismo instante estamos metidos en uno de los más desconcertantes. ¿Pero por qué no me cuenta su problema? Tal vez pueda ayudarle. Es usted muy amable, Dr. Watson. Tal vez, pero no quisiera molestarle. ¿Molestarme? No, no es ninguna molestia. Al contrario, es un placer, se lo aseguro. Cuéntemelo todo, señorita. Señorita Williams. Señorita Williams. Vivo en Surrey, señor Watson, y he venido aquí completamente desesperada. Mi única hermana ha desaparecido y la policía parece ser incapaz de encontrarla. Bien, Holmes y yo resolvimos un caso exactamente igual. Recuerdo que fue muy interesante. Lo llamé la aventura de la ciclista solitaria. Pero ahora que lo pienso, no era muy parecido. No, 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 era totalmente distinto. No sé lo que estaba diciendo. ¿Dónde estábamos? Solo tiene 17 años, Dr. Watson. Y cuando desapareció el jueves pasado, parecía estar de un ánimo excelente. ¿Podría ser un enredo amoroso? No, 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 nada de eso. No dejó ninguna nota. Ni siquiera se llevó equipaje en ninguna explicación. Salió de casa camino hacia el pueblo a plena luz del día. Y simplemente desapareció. Vamos, señorita. ¿Podría darme un vaso de agua? Por supuesto, un vaso de agua. Vuelvo enseguida, señorita. Aquí tiene usted. Gracias, Dr. Watson. Vamos, no llore más. Tiene que sobreponerse. Ya me siento mejor sabiendo que usted va a ayudarme. ¡Dr. Watson, mire! ¡Cierro santo! Llame a ella, llame a los bomberos. ¿No tiene algo para apagar el fuego? Sí, es verdad. Ahora mismo vuelvo. Tranquila, señorita. Solucionaremos esto enseguida. Ya está casi. Ya está. ¿Lo ve? No necesitábamos llamar a los bomberos. Espero que no se haya asustado demasiado. Se ha ido. Ese es el problema con las mujeres. Siempre pierden la cabeza cuando hay una emergencia. ¡Uf! 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 ¡Dios mío! ¡La caja de música! ¡Santo cielo! ¡Señorita Williams! ¿La traes? Bien. ¿Y Holmes? Ahora el señor Holmes ya habrá cambiado seguramente el violín por el arpa. Suponiendo que el cielo sea su destino. Ya tenemos la caja de música que faltaba. Décimo tercera nota. La décimo tercera. Décimo tercera letra. La décimo tercera... La L. Dice que no ha estado ahí. Holmes, ¿dónde se ha metido? He intentado localizarla en el club, en Skodlayar, en todo Londres. Me he buscado en sitios equivocados. Holmes, ha pasado algo terrible. Me ha engañado esa mujer. Me ha dejado en ridículo. ¿Por qué lo dice? Pues vino aquí y dejó una bomba de humo. Yo creí que toda la casa estaba ardiendo y mi primer idea fue salvar la caja de música. No necesita decir más. Se llevó la caja. No se apure tanto, querido amigo. Es una adversaria muy lista. ¿Ha dicho una bomba de humo? Bien, puede consolarse pensando que su querida amiga es una de sus lectoras. No me diga. Si no recuerdo mal, escribió sobre mi pequeño experimento con el humo en un relato titulado escándalo en Bohemia que acaba de publicarse en la revista Strand. Muy bien, muy bien. No me apuraré. Quizá le animes a ver que a mí también me ha puesto en ridículo. El cigarrillo que encontré lo dejó aquí con un propósito. ¿Hay aquí alguna venda? ¿Venda? ¿Qué ocurre, Holmes? ¿Está herido? La explicación tendrá que venir más tarde. De momento sigamos con el problema que me temo que es insuperable. Vamos, amigo. Venga aquí. Bien. Nuestros adversarios están en posesión de las tres partes del código. Y aquí estamos mientras esas placas pasan a su poder. Ánimo, querido amigo. Como decía el doctor Samuel Johnson, no hay un problema creado por la mente humana que no pueda ser resuelto por la mente humana. ¿Cómo ha dicho? Solo era una cita del doctor Samuel Johnson. Decía que... Gracias, Watson. Gracias. Dejamos el recibidor y entramos en el salón principal, por donde el doctor Johnson tenía la costumbre de pasar de largo para ir a almorzar al comedor de enfrente, en compañía de su amigo el biógrafo James Baldwin. Y ahora subiremos por la escalera de madera que permanece intacta, tal y como estaba cuando el buen doctor vivía aquí. El cuadro que hay en la pared se cree que fue regalado al doctor Johnson por el famoso pintor Sir Joseph Reynolds. A mí me han dicho que ese cuadro se lo regaló al doctor la señora Trial, y es seguro que no es de Reynolds. Es tan importante, querida. Oh, lo siento. Por aquí, damas y caballeros, por favor, por aquí. El escritorio no está en este piso. Paciencia, Jaime. Tengo la sensación de que... Mi querido coronel, habiéndonos liberado de Sherlock Holmes, ¿qué puede pasarnos? Y aquí tenemos la histórica biblioteca, donde el doctor Johnson escribió su famoso diccionario, y donde podrán contemplar muchos de los libros de nuestro gran hombre y otros objetos de interés. Damas y caballeros, aquí se encuentran muchas de las obras originales de este genio literario. Sobre esta mesa, el gato del doctor Johnson solía dormir mientras su amo trabajaba. Lo más curioso de este gato era, damas y caballeros, su pasión por las ostras. Se cuenta que el doctor a veces pasaba hambre para ofrecer a su gato este capricho. ¡Qué lástima! Ahora visitaremos la habitación que está justo debajo de nosotros, donde veremos la cama auténtica en la que murió el doctor Johnson. ¿Y de qué murió? De gota. Murió de gota. Por aquí, damas y caballeros, cuidado con los escalones. Tú llegas. El tercer estante. La navaja. Amigos, las planchas del Banco de Inglaterra. Bien, señora Courney, volvemos a encontrarlos. Yo no haría eso, coronel Cavanagh. Debo felicitarle, señor Holmes. Es usted mucho más listo de lo que pensaba. Gracias, señora Courney. Viniendo de usted es muy gratificante. Siempre tendré el recuerdo de sus halagadoras palabras. ¿El recuerdo? Gracias. Y ahora debo llevar a cabo una tarea lamentable. ¡Holmes! ¡Ya vamos, Holmes! Holmes. ¿Está usted bien? Perfectamente, Watson. Pero creo que el caballero que está en el suelo necesita atención médica. Procuremos que tenga el mejor aspecto cuando sea colgado. Háganse cargo. Una brillante adversaria. Lástima que fuera por el camino erróneo. ¿Se encargará usted de que estas planchas sean devueltas al Banco de Inglaterra? Aún no comprendo cómo ha resuelto el caso. Ha sido gracias al doctor Watson. Me dio la pista cuando mencionó al doctor Samuel Johnson. Bien, le felicito, doctor. Gracias, inspector. Pero, ¿sabe? No creo que pudiera haberlo hecho sin la ayuda inestimable de Holmes. ¡Ja, ja!